Danubio es un muy buen equipo, tiene fundamentalmente jugadores jóvenes, muy dinámicos, muy compactos, con algunos jugadores de experiencias también como Rivay Rodríguez, tienen un sello especial los jugadores de Danubio. Se dice que ha sido la cantera más rica del fútbol uruguayo en los últimos 30 años, y yo no tengo ninguna duda que haya sido así, y este equipo es un poco una tradición de lo que ha sido Danubio. La competencia internacional es diferente, sobre todo tomando en cuenta el torneo que vamos a jugar, porque la sudamericana tiene una particularidad, es ir y vuelta. Usted gana y sigue, usted pierde y se queda en su casa. Hemos tenido un proceso que ustedes lo conocen, fue de poco, o más bien bastante menos que poco, a un equipo que ya hoy es competitivo. Así que hemos venido evolucionando y nos agarra en un buen momento. De positivo es que varios futbolistas que hacía bastante tiempo que no jugaban, por distintos motivos, por distintos motivos, lo hicieron el otro día, lo hicieron en muy buena forma, y nos dan la tranquilidad de que están en el nivel de rendimiento que se requiere para lo que estamos jugando. Entonces, yo digo que hoy se ensanchó el plantel. Por el conocimiento que tenemos uno del otro, no se va a ganar el partido, acá el partido lo van a ganar los jugadores en la cancha que hagan mejor las cosas. Nosotros aspiramos que sean los nuestros, pero indudablemente que sí, ellos me conocen muy bien a mí y yo los conozco muy bien a ellos, pero bueno, nosotros no jugamos, los que juegan son los jugadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!